Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Oye Melo, como te dije, nosotros somos los dueños de este negocio Nosotros somos los que sabemos de esto de verdad Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Si te pasas de la raya, ten cuidado si tiras y fallas porque aquí está el tigre El que sabe de esta vaina, el dueño del cacerío Que a cualquiera le almo un lío, si te pasas con los míos Juro que estarás prendido Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Tengo pila, tengo pila, tengo pila, tengo pila, tengo pila de ranqueo, pila de cotorra al día Mientras ustedes solo tienen pila de palomería Lo dije desde demagogía, lo mío es pila de cotorra Por eso es que no se busca, van a ver quien brilla Ahora quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Quieren sofoca, le quieren tira, quieren criticar y nos amparan Música ¡Oh! ¡Por Jesús! ¡Yo lo he de este hilo! ¡Por Jesús! ¡Eso es de nosotros, papá! ¡Eso es de nosotros! ¡Eso es de nosotros! ¡Que me tumben, papá! ¡Que está ahí arriba!